Mi gran amor, has sido tú, audo de cielo y paraíso de juventud. Mi gran amor, si no es por ti, mi vida vacía, sin luz estaría. Mi gran amor, quisiera ser, mendigo rey centinela de mujeres. Poder soñar, sin despertar, que soy tu alegría, de noche y de día. Y siempre tú me olvida, mi vida. Mi gran amor, te conocí, fue siglos antes de encontrarlos. Te presentí, mi corazón, por tu pasión, sin darme yo cuenta, se ha vuelto canción. Ya soy feliz, mi gran amor, el árbol seco de mi vida ya tiene flor. Y sé cantar, al despertar, que soy tu alegría, de noche y de día. Y siempre tú me olvida, mi gran amor. Y siempre tú me olvida, mi gran amor. ¡Gracias!